¡Hola, Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues el día de hoy estamos en Guanajuato. Y pues vamos a dar un recorrido. Vamos a ir a unas minas, a un mirador y a ver unas monjas. Ya me voy a asustar. ¿Te vas a asustar? ¡Híjole! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vámonos! Hey, miren niños. Aquí, en esta parte, vamos a entrar a un lugar donde van a ver muchas cosas así, donde castigan a la gente. Van a ver animales disecados y cosas así. ¿Quieren entrar? ¡Sí! Sí, vénganse pues. Hey niños, miren, ¿ya viene el gato que está aquí? ¡Sí! Es un gato mumia. ¿Y eso qué es? Este es como un tlacuache o algo así. Este es un dinosaurio. No sé qué sea la verdad. Este, una rata, un armadillo. Y ese es un hueso de dinosaurio. No, no sé también. Y miren, aquí hay tortugas mumis. Yo no las veo. Aquí está, mira. ¿Qué hay? Y aquí arriba, pues no sé, era como un chivo o algo así. Vénganse. ¡Ándale! Te mordió. Tira el hueso. Tira el hueso. ¿Qué hay? Tras de ti. Así tus manos púsalas y tú mismo agarra la cuerda. Agárrala. No la sueltes, ¿eh? Le estira los brazos. Mira familia, este es el potro y lo utilizan de la siguiente manera. Tobillos a los brilletes. Manos a la soga y le interrogan. Pequeño joven, ¿cuál es tu nombre? Eliseo. 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 Se llamaba Eliseo. Eliseo católico. No te preocupes. ¿Qué edad tienes? 11. 11 años. A tu corto de ella, ¿tienes novia? Sí tiene. ¿Tienes novia? Sí. Sí tiene novia. ¿Tienes novia? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo fue? No te acuerdas. ¿Cómo te acuerdas cómo se llama tu novia? Dino la verdad. ¿A qué hora la llevas por los dorilocos? Córrele, córrele. Aquí ahorcaban gente, ¿eh? Ándale. Caminando. Aguas porque eso se cae y cae en un pozo bien hondo. Vénganse. Ese es para hacerse un pozole bien chido. ¿Qué les pareció, niños? Bien. Sí, a ver que dígame, ¿qué fue lo que más les gustó o lo que más les asustó? Cuando estiraron a Eliseo. Cuando estiraron a Eliseo. ¿Te asustó o te gustó? Me gustó. ¿Y a ti, Eli? También cuando me estiraron para hacerme más alto. ¿Y a ti qué fue lo que más les gustó? Cuando estiraron a Eliseo. ¿Y qué les dio miedo a ver? ¿Qué fue lo que se les hizo más interesante de todo? A mí fue cuando bajamos. ¿Cuando bajamos a la manmorra? Sí, cuando bajamos. ¿Y a ti, Elizabeth? A mí algo. Es una curiosidad cuando vi las tumbas. Bueno, dice las tumbas. El panteón que estaba ahí. Sí. Que no lo grabamos, el panteón. Sí, es cierto. ¿Y a ti qué fue lo que más te dio miedo, Eli? A mí, la mazmorra. La mazmorra. Pues, ¿qué creen? Ahorita no sabemos a dónde vamos a ir. Si vamos a ir a una mina que está por allá. O a la iglesia esa que se ve ahí en el fondo. Esa iglesia tiene oro. Así es que ahorita vamos a ver si nos llevan a la mina o a la iglesia. Véngase. Yo quiero ir a la iglesia y a la mina. Pues, bueno, antes de ir a la mina y eso, pasamos a una dulcería, miren. Aquí hay todo tipo de dulces. Así es que, ¿qué creen? Elíjense un dulce cada quien. A ver, vamos a ver qué se elige, Elizabeth. Quiero elegir. ¿Eh? Una paleta, una chiquita, porque no puedes comer tanto dulce. Porque esta es esta más grande. Tienen guloncitos todas las paletas que hay aquí. Miren, a estas son como papas. Son huesos de mumia. Tenemos también palanquetas. Tira una rama de dulce. No quiero este. No voy a llenar. ¿Quieres esa rama? No, tiene un precio. A ver, tú, Melissa. A ver, vengan, para acá hay más cosas, ¿eh? Aquí hay más dulces, miren. Miren, aquí hay palomitas, las de colores, esas bolitas, no sé de qué son. Llámele. Sí, obleas, las obleas son muy buenas, son de cajeta. Ojo. Ya, ya sé que voy a elegir. A ver. Está del otro lado. ¿Quién está mal, Melissa? Me quise a mamá robándose las luces. ¿Qué vas a querer, Melissa? Es una de esas. Es como una daga. ¿Una de esas? Sí, pues agárralo. Esa es de cacahuate, ¿no? Sí. Ya andamos en la mina, guzmáncito. Y eso está poniendo frío, ¿verdad? Sí. De esta mina sacan oro y plata. Mira, hay un minero en el fondo. Pues miren, aquí termina la mina, niños. Porque ahí se ha tapado, ya no podemos pasar para allá. Pero aquí también, miren. Antes podías entrar por ahí. Bueno, eso es para el aire. Vénganse. Y esa máquina era para hacer las percurraciones. Si ven plata y oro, le rascan. ¿No habían oro o plata, niños? No. No, pero de aquí sacaron mucho oro y plata. ¿Ya se la llevaron todo? Sí, ya no hay nada. ¿Esta de aquí brilla? Ese Eliseo que había encontrado plata. Como oro, no sé qué será. Como un diamante, imagínense. ¿Encontramos un diamante? Mira, son chidas. ¿Ya se cansaron? Sí, ya. Yo sí, está muy cansado subir esto. Imagínense, ¿les gustaría trabajar en una mina? No. No. Es como carbón, sí es cierto. ¿Qué tal si encontramos obsidiana? Una. Para hacernos el portal al Nether. Para hacernos el portal al Nether. ¿Encontraron cuarzo? ¿Encontraron cuarzo? ¿Encontraron cuarzo? Sí. ¡Morale! Así les sirve jugar Minecraft. ¡Ja, ja, ja! Ténganse. Tiene ese mono, está muy sexy ahí. ¿Qué les pareció la mina, niños? Muy bien. ¿Bien? ¿Se cansaron? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué estás comiendo? Mayitos. A ver, platícanos. ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí que encontramos cuarzo y plata. ¿Cuarzo y plata? ¿Y cómo sabes qué da plata? No sé. No sé. ¿A ti qué fue lo que más te gustó, Isabel? A mí me gustó cuando encontramos cuarzo. Sí, sí, Elisa. Aparte de que nos regalaron este cuarzo. No, sí, las piedritas esas nos las regalaron. Ajá. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? A mí fue cuando estábamos ahí en un lugar que había como una bajada y estaba tapado un lugar porque ya no podíamos pasar lo que había pasado. Así está, chido. ¿Te hubiera gustado bajar ahí? Sí. ¿Qué tal si te cae una piedra de plata? Ay, ya no. Sí, ese plata ahora sí. Pero se cansaron, ¿verdad? Sí. ¿Pero ya trabajaron en una mina? No, no. Imagínense subiendo esos escalones pero cargando material. Ay, no. Ey, niños, en esta iglesia de aquí es donde construyeron los altares de oro. Sí. Parte del oro que sacaron de las minas lo utilizaron para hacer un altar a la Virgen. Ahorita lo van a ver, está todo lleno de oro. Pero todito. Todo. Quiero verlo. Aquí está el altar, miren. Es de puro oro. ¿Esto sí es oro real? Sí. Este sí es oro real. Pero sacaron el oro aquí. Pero ahí está. Ajá. Todo el oro que sacaron de la mina, ahí está. Bueno, no todo pues, pero parte del oro de la mina. Aquí están en este altar. ¿Y por qué vinieron al altar? Pues, porque le pidieron. ¿Y acá? Y no solamente es ese, miren, sino. Hay uno aquí. Y otro de este lado. Y los tres son de puro oro. ¿Cómo lo ven? Manches. ¿Les gustó? Sí. ¿Ya vieron dónde estamos niños? Sí. A ver, ¿quién sabe qué es aquí? El museo de las momias. Es el museo de las momias. Ahorita vamos a pasar, eh. Sí. Nos ayudan a espantar. La momia no se mueve ni nada. Ustedes tranquilos. No como en las películas. Ajá. No es como en las películas. Están en una vitrina. No va a pasar nada, Elizabeth. Porque, claro, a Elizabeth le da miedo. ¿Ok? Y llora. Y llora. ¿Están listos entonces? Sí. Él sí hizo momias de verdad, eh, Luis. Ay. Luis, eso sí hizo momias de verdad, eh. Sí. ¿Tienes zapatos? Sí. ¿Qué te está dando miedo? Un poquito. Un poquito. ¿Ahora este está bien vestido? Sí. ¿Aquí te está dando miedo? El día es valiente. ¿Aquí te está dando miedo? ¿Aquí te está dando miedo? Pues no debe de darles miedo. Por acá hay momias bebés. ¿Esos sean bebés? ¿Esos sean bebés? ¿Cómo? ¿Que si ellas no están? No sabemos, puede ser que sí. ¿Ese es para el salón? Yo creo que sí. Mira, ese está bien chiquito. ¿Ese tiene miedo? Estaba bajando la cabeza. ¿Con un escudo? ¿Ya vieron lo que está aquí? ¿Ese sí se da de verdad? Sí, mira ahí sale. ¿Es la madre? ¿Ella es la mamá? Y él es el hijo. Pero era un feto. ¿Cómo así decirle? Es un feto. Por eso está así de pequeñito. Madre, el hijo. ¿Qué fue lo que más le gustó? A mí el que nada más tenía el pantalón. ¿El último que tenía el pantalón nada más? ¿Y a ti el hizo? Yo sentí feo por el bebé. ¿Por el bebé? Sí, ahí está la mamá y el bebé. A mí algo que me gustó, cómo se veía una que tenía los zapatos. La que tenía los zapatos, sí es cierto. Habíamos que tenían zapatos, ¿verdad? Y ropa y algunos tenían pelo, ¿sí vieron? Sí, una con su trencita. Pues bueno, yo creo que vamos a ir a comer Guzmancitos y ahorita vamos a ver qué hacemos. ¿Está bien? Lleguen, adiós. Adiós. Guzmancitos, pues ya terminó nuestro recorrido aquí en Guanajuato. Guzmancitos, ¿qué fue lo que más les gustó? A mí la iglesia con oro. La iglesia con oro. ¿A ti, Elizabeth? Las momias. ¿Las momias y a ti, Elizabeth? La casa de los lamentos. La casa de los lamentos. Estuvo muy, muy padrísimo ese recorrido, ¿verdad que sí? Sí. A mí me llegó el aire y me asusté. Ah, sí, en la casa de los lamentos sí, sí daba miedo, mucho miedo. Y pues, Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse a nuestro canal y síganos en Instagram. Y nos vemos... En el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!